Ahí estoy, ya estoy grabando. Chicos, estamos escuchando ruidos desde hace rato. Pero como que se repiten y se repiten. Así que se me hizo... Dije, voy a grabar, ¿qué tal si pasa algo? La italia es hermosa, mi amor. Se escucha, ¿no? Escucha. Se escucha como si estuvieran tocando la puerta. Ay, noñita. ¿No sabes? No, es tú. Ya siento, voy a, voy a, bueno. Es que está chistoso porque nunca se escucha nada. Y ahorita es como que muy seguido. ¿Ves? No va a decir nada. ¿Ves a mí? ¿Me hiciste algo feo? Pues ya, lo comparte. No. Esperemos que no sea nada. Esperemos que nunca veas en el video. Este video, sí. Vean este video es porque pasó algo. Si no lo ven, pues no lo ven, ¿verdad? Pero ahí ya. Está bien. Vamos a ver. ¿Vean el teléfono? Espera. Espera, espera. Espera. No, ¿qué? Mora, mora, mora. Entra ahí. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Es que amor, se ve bien sucio acá. ¿Estás bien? A ver, no se ve. No, no, pues nada. Todo se ve bien. Te lo juro, amor. Era alguien. No debía estar la puerta abierta. Te juro que era bien No lo soñé ¿Tú dejaste la puerta abierta? No Te juro que yo no dejé la puerta abierta Siempre está cerrada esta puerta A lo mejor soñaste ¿Cómo era soñar, mi amor? Ahorita, o sea, vi O sea, dice así No vi nada A ver, enséñame los videos Ahorita te lo enseña Bueno, chicos Desde mañana Ahorita estoy viendo las cosas Moviendo Y todo está en su orden O sea, todo está bien No falta nada Me gusta ver los videos Y sí se va bien Así que no sé qué pensar Ya te enseñé los videos Y no estoy loco Tú O sea, ahí se ve claramente a ti Se ve claramente a ti A ver, dime tú ¿Qué opinas de eso? Yo opino Que tu cámara enfocó mal ¿Cómo? Mami, ¿cómo voy a enfocar mal la cámara? Pues está todo en el cuarto No falta nada Pero la puerta Pero la puerta Nunca, nunca la dejamos abierta No, pero no Porque se salen Se salen mis hijos al patio Y no me gusta que salgan al patio en la noche Esa puerta está abierta Y algo se ve ahí, amor Se ve clarito ¿Y si ponemos cámaras? Ay, ya, ya Tú la quieres ver de película Los videos Ya se los enseñamos A su familia de ya A los que viven aquí Y también concuerdan conmigo O sea, se ve algo ahí Se ve algo ahí Mi suegra dijo Tuvo miedo Porque dice que ese mismo en la noche Escuchó ruidos Y vaya En las casas de por aquí Entran mucho a robar Así que Y más porque el patio Tiene un acceso rápido La mañana me paré Revisé todo y no O sea, todo está bien Mi cartera estaba a la mano ahí Y no se la llevaron O sea O si entró alguien ¿Por qué entró? ¿Qué quería? ¿Que no se llevó nada? ¿Quería una foto tal vez? Aún estoy un poquito en shock Porque no O sea, no me imagino realmente Que haya entrado alguien Pero sí se ve algo ahí Hubiera sido peor Si lo hubiera visto ¿Y si fue un animal? También puede ser Pero es que ahí se ven como unos pies O sea, en el video Que me paré así Y toda la mugre, ¿no? Y o sea O sea Todo sucedió Escuchamos ruidos Yo le dije Ah, voy a grabar de broma Así como que Estamos escuchando ruidos Cosas así Pero O sea, la broma Se volvió realidad Y aparentemente Entraron Entraron A la casa Y eso me preocupó Un poquito Porque no sé Qué vayamos a hacer Ahora en adelante Si vamos a poner más Seguro en la puerta esa O de plano Es que no sé Chicos, no sé O sea Esa puerta cuando se abre Y se cierra Se escucha mucho Es muy escandalosa Y no se escucha nada No les voy a mostrar mucho Porque hay un relajo Pero bueno Bien O sea Para empezar Nosotros Tenemos la puerta así Con este Y está este Pero este A veces lo ponemos Y se escucha un montón Desde que se abre Bueno Ahora Cuando se abre bien Truena esta puerta Ahora Cuando se cierra Miren O sea Todavía como que jalarla O sea, suena Esa puerta es muy escandalosa Y no se escuchó nada O sea Se escuchaban ruidos Pero no de la puerta Ni que estuvieran cerca Sino que como que Ruidos de la sala De allá arriba También escuchamos Pero o sea Muy 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 dispersados Los sonidos Chicos Ok Ya es de noche Aún seguimos pensando En qué pudo ¿Quién fue? Yo sigo pensando ¿Quién fue? O sea Yo no tengo mucho tiempo Viviendo aquí No conozco a las personas Que viven alrededor Sé que han entrado A robar Y han pasado cosas Pero hasta ahí Y mi amorcito Yo digo que no Ella está Que no Que no Es que ya no vio O sea Pasó un buen rato De lo último De lo que empezamos a grabar De los ruidos Pasó un buen ratito Y ya estamos dormidos Pero yo Me levanté De la nada Porque me estaba ladrando Muy feo Michael Mi perrito Y sí me levanté Y no sé por qué Me dio por agarrar Mi teléfono Y empecé a grabar Y grabé Y ustedes vieron Qué se vio Yo vi eso Y mi bebé Pues ella estaba En su quinto sueño Lo más chistoso Es que todo está en su lugar Si fue algo Si fue alguien No sé a qué vino O qué intro O en sí Por qué Tengo esa duda No sé qué pensar Chicos Nos vemos En los próximos videos Y Esperar que no pase Nada más grave Ok Nos vemos En los próximos videos Chicos Adiós Chau